Bueno, vamos a poner más Gracias, gracias Gracias, gracias Contigo amor hasta la religión Por cada misterio Ayer un Cristo se apareció Una marcha en tu persiana O del misterio Lo que me late de ahí vino Todo ya en el cerebro Hay un amor universal Donde quiera que estés durmiendo Lo siento, lo presiento Ni con el gran poder Ni con el gran poder Estando el de mi parte Tentéme lo dejas ver Imagino que le harás una foto La guardarás de recuerdo De quien tuvo que ir a decirte Lo mucho que te estoy queriendo Saludaré de mi parte Y que no te permito Él sabrá que tiene que tarde Que no lo sepas Que como el amor Es tu La guardarás de recuerdo La guardarás de recuerdo La guardarás de recuerdo La guardarás de recuerdo Mi protege el gran poder Mi protege el gran poder Mi protege el gran poder Estando el de mi parte Mi vas a tener Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.